Con una rubia en el avión, queridos amigos de Trujillo, los saluda Cristian Puga de Los Ladrones Sueltos. Quiero decirles que ya estoy en Trujillo, acá disfrutando de la Plaza de Armas y de este lindo paisaje que ustedes tienen, preparándome para el show, el mega evento Pils en Trujillo, este 4 de noviembre en el Estadio Manciche. Ahí nos vemos, un abrazo fuerte para todos y con una rubia en el avión.